¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Dos. No, Julián. El más. El más. ¿Cuál más? ¿Cuál es tu más? El símbolo más. ¿Y por qué? Sí, esto sería la mitad. ¿O qué sería la mitad de dos o uno? ¿Qué? La mitad de dos más dos es dos. ¿Y dos más dos son cuatro? ¿Y menos dos? Son dos. Pues el dos y dos son cuatro y entre el dos y el cuatro está el tres. Esa es la mitad. No. El proceso es que la mitad de dos es uno más dos igual tres. Bueno, pero igual. Sí, sí. Siguiente pregunta. ¿De qué color es la caja negra que llevan los oiones? ¿Negra? ¿Negra? No. ¿Catalina? ¿Café? ¿Café? ¿Y por qué? No, no sé. ¿Talas caras son cafés? ¿Es verde o naranja? Porque que sea la caja negra no quiere decir que realmente sea negra. ¿Es naranja? Pero según lo que yo he leído, es blanca. ¿Y a dónde sacó usted eso que es blanca? ¿Por qué? Yo he leído, yo he escuchado. Roja. ¿Por qué? Para encontrarla más fácil, puede ser. Buena respuesta. ¿Y entonces es negra? Sí. ¿Y qué tipo de caja hay? ¿Ustedes ya han visto una caja negra en su vida? Sí. Una vez hice una caja negrita nomás de Linda Pagalli. Porque es naranja, ¿no? ¿Por qué? Como algo de seguridad, emergencia. Yo digo que es negra. ¿Por qué? Pues porque el material del que debe estar hecho, debe ser negro para que no se destruya cuando hay un siniestro, puede ser. ¿Cuál es el día más largo de la semana? El miércoles. ¿Por qué? Porque la mitad de la semana va más lleno, ¿no? Ay, no, no sé. Miércoles. ¿Por qué? Por las letras. Muy bien, gente, tan pila, súper bien. No, pues los lunes se hacen eternos porque se empieza la semana. O la semana, el domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque es donde termina y inicia la semana. Por esa razón. Sal de la rutina, no te salgas de la línea y conéctate en la nube, la emisora. De A Radio.